Querido Evan Hansen, hoy va a ser un día increíble y esta es la razón. ¿Sé tú mismo? ¿Te has escrito las cartas que te pidió el Dr. Sherman? Lo he intentado. Has sentido que no hay nadie junto a ti. Nadie ha firmado tu yeso. Fingiremos que tenemos amigos. Disculpa, mi hermano. Te has sentido olvidado, sin saber a dónde ir. Ojalá todo fuera diferente y yo fuera parte de algo. Ojalá que algo de lo que diga importara. Has sentido que quisieras solo huir. Querido Evan Hansen. Sí, sí, eso es mío. Ya, ya iba a recogerlo. Oye, por favor, devuélvemelo. Si te caes, no te van a oír. Connor me quitó una carta y era una tarea para mi psicólogo. ¿Quién? Si te atrapó la oscuridad. Quieren verte la madre y el padrastro de Connor. Y no hay un amigo de verdad. Connor quería darte esto. Querido Evan Hansen. Te la escribió a ti. Sus últimas palabras. Connor se quitó la vida. ¿Qué cosa? Lo siento, Connor no escribió esto. No, no, no. Por favor. ¿Qué es esto? Creímos que Connor no tenía ningún amigo. ¿En serio vas a decirles que lo único que les queda de su hijo es una carta que tú te escribiste? Tú y Connor eran amigos. Cuéntanos algo, por favor. Claro. Comencé a hablar y... ¿No pudiste parar? No querían que parara. Voy a organizar un servicio. Si tú quieres hacer algo... Conor me enseñó que no estoy solo. Nadie lo está. Que la soledad se borre al fin. Tal vez es momento de que dejes de sufrir. No sabía que estuviera sufriendo. Muchos se sienten como nosotros. Empezaron a compartirlo y está en todos lados. No entiendo qué pasó. Tú lo hiciste. No sabes cuánto le has dado a mi familia y a mí. ¿En serio fuiste su amigo? No era mi intención crear esta confusión. Solo quería ayudar. Si supieras quién soy... ...lo destrozado que estoy. Ya te conozco. Y te amo. Tengo que decirles... Yo no puedo decirles... Yo no puedo decirles... ...porque el presidente... ...el que tú? Gracias por ver el video.